El Congreso necesita nuevos móviles y casualmente requieren unos, con unas especificaciones muy concretas que básicamente solo cumple un terminal del mundo que es el iPhone 13 Pro con la que está cayendo Hablando de despilfarros, volvemos a ver Hablando de despilfarro, con la que está cayendo Entiendo que tengan que renovar teléfonos porque, bueno, al final por muy bien que lo trates se te va a joder, de hecho el mío antes hablaba con Shifo Lleva dos días haciendo el tonto y ha pasado de funcionar perfectamente a prácticamente ser inusable Entonces, bueno, yo puedo entender que esta peña, pues por las tecnologías ya lo permiten tener una persona localizada en cualquier momento Seamos realistas, el WhatsApp es muy práctico, incluso para temas laborales Poder leer un correo en cualquier momento O sea, si un móvil es necesario Te convierte en algo mucho más útil A muchos niveles, creo yo No sé si más eficiente, pero desde luego más útil De muchas maneras Entonces yo entiendo que es Casi imprescindible que todo el mundo Que coopera en una empresa y tal Requiera un teléfono, ¿no? A ciertos niveles Lo que no entiendo es que unas personas Que entiendo que básicamente su trabajo con el teléfono Debería limitarse a quizá una aplicación tipo WhatsApp Para hablar entre ellos cosas muy aleatorias Que no necesitas, yo qué sé, pedirle un informe a un compañero Pues eso lo puedes mandar de WhatsApp O sea, de teléfono personal De número profesional de tu teléfono A número profesional de tu ayudante O tu compañero Y decirle, oye Acuérdate que mañana tenemos que hacer esto ¿Sabes? ¿Qué más pueden hacer? Videollamadas Enviar correos Abrir un PDF Creo que el teléfono más barato del universo Que se fabrique hoy en día Smartphone Hace eso O sea, yo creo que no hay ningún smartphone Que no cumpla esas cosas Pero claro Aquí los señores se ponen exquisitos Con que tiene que tener Es que ya el primer El primer requisito es Gama alta Que bueno Que si nos vamos a móviles chinos de gama alta Los hay relativamente baratos Pero ya esto ya a mí me sobra Pero es que claro El segundo requisito es Sistema operativo IOS 15 o superior O sea, ya te cierra A Apple ¿Sabes? O sea, es que encima Apple Que es la La entidad corporativa Más elitista Que hay en el puto planeta Bueno, ahora ya Todos están Con su secta Porque Samsung también tiene su sectarismo Google también tiene su sectarismo El ecosistema Google Si te metes ahí Y te gusta Yo creo que puedes acabar Muy enamorado de su El caso está En que como he dicho al principio Con la que está cayendo Nos mete en esta mierda Leí Ahora no lo estoy encontrando Que el cambio Iba a costar 1,1 millones de euros Si no recuerdo mal Y claro Pues que quieres que te diga Tío Con la de peña que hay Muriéndose de hambre Con los problemas De recortes Con la cantidad De De Problemas en general Que hay Que al final todo Todos los problemas De un país Entre muchísimas comillas Se acaban Arreglando con dinero Si, no Se arreglan con recursos humanos Con mano de obra Pero eso se paga con dinero Al final Todo se reduce al puto dinero Vale, o sea Te guste o no Funciona así La vida real Todo se reduce al dinero A no ser que seas un hippie Y tú le pintes la casa A tu vecino Y tu vecino A cambio Te arregle el coche El mundo real Funciona con dinero Entonces, claro Que se gasten un millón 1,1 millones De euros En esto Mira 1.232.000 euros 550 iPhone 13 A 1.159 euros cada uno 275 Ah, porque hay un segundo móvil De gama más baja Que debe ser Porque es un Android Es un Samsung Para los secretarios Debe ser o algo así En plan La de la limpieza Que la pobrecita Necesitará Escuchar música Mientras limpia El congreso ¿Sabes? Pues 250 unidades De Samsung Galaxy A 53 A 449 euros Que tampoco es ninguna Chusta de móvil O sea No sé qué especificaciones Tiene ese móvil Pero vale 500 pavos Casi Sí, sí O sea No sé Me parece escandaloso Que me hagas En fondos De esta manera Tío Sobre todo esto La verdad No justifican Demasiado bien Porque necesitan El iPhone 13 Pro Yo creo que es más Por simple hecho Que es un iPhone Y quieren ir Con un iPhone Sí que lo podrían Haber justificado Al menos a mí Me hubiese parecido bien De que Apple La verdad es que Sí que se lo curra Bastante en temas De seguridad De seguridad Y privacidad Y tal Eso es lo que pensé Eso es lo que pensé Yo también Por allí Podría haberlo justificado Por allí Pues Que hayan elegido Todos O sea Que hayan elegido Para todos Un iPhone 13 Pro Lo puedo llegar a entender Si lo miramos Desde el punto de vista De que Apple Solo curra En plan De privacidad Y De esto Y que Son móviles Bastante seguros Y que al final Apple Ha hecho tal Marketing O sea Es tal la marca Ahora mismo Que puede vender Un móvil De 1400 euros La gente Lo va a comprar Hasta agotar stocks Y no le hace falta Sacar más dinero Vendiendo tus datos ¿Vale? O sea Lo puedo entender Yo también Es lo que pensaba Sí Pero el caso Es que no lo han justificado De esta forma Simplemente han dicho Necesitamos estos Componentes Que son un copia-pega Del iPhone 13 Pro Y a tomar por saco Entonces Me parece a mí Que esto es simplemente Por el hecho De querer ir con la pijería De un iPhone Sí Estoy seguro Estoy seguro Que es el hecho De que ¿Qué móvil nos cogemos? Pues un iPhone ¿No? Además Mi pregunta es ¿Es necesario Coger el de 512 gigas? ¿En serio? Y además Para enviar El más tope de todos ¿No? Sí Para enviar 4 Whatsapps Que no te sirve Sí, es que es lo que te digo Esta gente ¿Para qué puedo utilizar El móvil de empresa? Enviar correos Chatear Vamos a suponer Que solo entre ellos Videollamadas Leer documentos Documentos Que como mucho Será un PDF O un Word O un vídeo Pues yo que sé Pues a lo mejor Para verificar algún anuncio O alguna Y con el de 128 gigas Que vale como 200 o 300 euros Menos No tienes suficiente Es que Y la otra pregunta Que tengo yo ¿Hace falta Que 500 personas Que me parece Que has dicho Tengan un iPhone? O sea Con lo que cobran Todos en el Congreso ¿Hace falta Que todos tengan Móvil de empresa? ¿No se lo pueden Comprar ellos Con su sueldo? Bueno Yo aquí Aquí ves Aquí no estoy contigo Aquí entiendo Que si es una cosa De trabajo Lo tiene que poner La empresa En este caso El gobierno Pero me horroriza Que hayan elegido Ese modelo Que me horroriza Pero ¿Hace falta Que lo tengan todos? Yo creo que no Yo creo que allí Porque En el hemiciclo Que son 300 y pico No me parece No lo sé Claro Yo no sé Cómo han elegido Quién Se merece Bueno Se merece ¿A quién le toca Tener un iPhone 13 Y a quién le toca El Samsung Galaxy Bajo qué criterio Y por último Una cosa que me tocan Bastante los huevos La verdad Es que hasta ahora Llevaban iPhones 8 Que se los compraron En 2017 O sea que Han durado lo suyo Tienen 5 años Bueno 5 años Es aceptable Es que claro Al final se van rompiendo Yo imagino que hay algunos Que seguro que incluso Les habían dado otro teléfono ya A la primera semana Seguro que había Algunos reventados ya El caso es Que Cuando Compraron los iPhone 8 Los compraron Recién salidos Pero es que Esta vez Han hecho el movimiento Tan cerebro grande Que Pusieron estas especificaciones Y dijeron O sea Dando a entender Que necesitaban El iPhone 13 Pro Justo Dos días antes De que anunciasen El 14 Pro Por lo cual Ya no empiezan Actualizados Bueno A ver También serán Menos pasta Pero Si Eso si Se ahorrarán Pasta Porque además Seguro que Si el mismo crack Que ha hecho esta lista De componentes Lo hace para el 14 Pro Entonces Diría Ah no No necesitamos El de un terabyte Y eso ya me parece Que se va a casi 2000 euros Entonces Entonces Aún sería peor Pero No se Hicieron Aquí un movimiento Si Una de las excusas Era que necesitaban Un móvil De última generación No es que el iPhone 13 Pro Se haya quedado obsoleto Ya Es un móvil De la puta hostia Pero coño Si sabes que dos días después Van a anunciar el 14 Pro Porque estaba cantado Ya Espérate Y así Ya tienes Para más años El año que viene Cambian al 14 Y a funcionar Valente con la vida Como paga otro Al final Si si No se Estas cosas El dinero público Tío Yo creo que Se ponen la excusa perfecta Para intentar Conseguir lo que ellos Necesitan En el ámbito privado Y ya está En fin No se Se Es necesitar Un móvil Móvil de empresa Seguramente si Justamente ese No Exacto Ese es el punto Ese es el punto Yo que les den un teléfono Lo veo Lo veo Lógico Y un teléfono Que funcione bien Una castaña Que tardé dos horas En abrirte el Whatsapp O un PDF Eso lo puedo entender Pero O sea Es en plan No había otro más caro ¿Verdad? En el mercado Habéis mirado Y no había otro más caro A lo mejor Uno es de esos flip De Samsung Que se cierran Igual son más caros Por la pantalla Es que incluso ¿Por qué no El iPhone 13 normal De 128 gigas Que a lo mejor Es que diría Que es casi La mitad de precio ¿Sí? Sí Sí Bueno Yo que sé Esto es otra forma De sacarle pasta Al gobierno Yo creo que en general Hay un descontrol Increíble Con el tema De los presupuestos Porque Yo no sé tú Pero yo cuando Veo estos presupuestos Se destinan 200 millones de euros Al ministerio tal Para hacer tal cosa Y piensas Y lo que están haciendo Al final Son gestiones Administrativas Quizá Algún cartel Quizá algún anuncio Para la tele Sí Cuesta tanto todo esto Y dices 200 millones de euros ¿Para eso? O sea Hablo desde la absoluta ignorancia No tengo ni idea Pero se me hacen Cantidades ingentes De dinero Para cosas que Aparentemente No sé yo O sea Un anuncio para la tele De un minuto Que Siendo muy locos Muy locos Muy locos O sea Locura absoluta Medio millón de euros Esto puede costar Y estamos hablando De una locura No creo que cueste eso Ni de putísima broma O sea Grabar un anuncio De un minuto Que te lo monten Y todo eso Dudo que llegue a 100.000 euros Claro A no ser que pilles A tu primo Que lo hace Y le pagas una morterada Yo creo que en general O sea Si hubiera un sistema De control de gasto Público Es que no sé Yo creo que aparecerían Tantos muertos Nadie querría ser Perito No sé cómo se llaman Los 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 que van ¿Cómo se llaman estos Que van a las empresas? Tío Cuando llamas a Un inspector Un inspector de trabajo Si hubieran inspectores de trabajo Para el gobierno Yo creo que nadie Querría trabajar de eso Porque todos aparecerían muertos En plan Uy Un infarto Vaya Yo por lo que tengo entendido De gente que conozco Que trabaja en ayuntamientos De por aquí Cada vez Es más difícil Gastarte el dinero Así Porque si en algo Dinero público ¿Quieres decirlo? Sí En lo público Tienes que justificarlo mucho ¿No? Y mostrar que estás Cogiendo esa opción Por X motivo Etcétera Etcétera Que a veces Complica las cosas Para cosas Que debían ser Súper fáciles Sí Pero bueno Hay un montón De justificaciones Sí, bueno Pero parece ser Para que no pasen este tipo de cosas Lo entiendo Sí, sí Pero parece ser Que como más alto sea tu nivel En plan A nivel ayuntamiento Tienes que cumplir con todo Contra más subes Menos Tienes que dar ¿No? A nivel Consejo Comarcal Ya se estiran un poco más Y así va subiendo Hasta llegar al gobierno Y parece ser Que cuanto más arriba estás Más maneras de saltarte Las normas tienes ¿Sabes? Y bueno No me sorprende No me sorprende Por desgracia Pues es terrible Porque No sé Se supone que el gobierno Está al servicio del pueblo Y ese dinero Habría que gestionarlo De manera impecable ¿No? Sí, sí O sea Esa gente se supone Que representa Bueno Representarnos Y que nos representa Porque España Es una panda de gañanes O sea En ese aspecto Sí que cumplen Me incluyo Ahora no me vengáis Con Hasta aquí El catalanista este Que se dice Que los españoles No, no No estoy diferenciando Ahora entre tierra Aquí a la que podemos Pillar un duro Lo pillamos Vaya que sí